1, 2, 3, 2, 3 Le doy gracias al señor mío Por darme un día más Por darme fuerza a cigarras Para poder continuar Que nos desforjará Con dolor y sacrificio Le doy gracias a su voluntad Como te quiero, Argentina Como te extraño, Madrina En sus montes se han quedado En sus montes se han quedado Los hombres de infantería Los hombres de infantería ¡Vente! ¡Aa, gasto! ¿Quién lo vente? ¡Ven, corazón!